Juh, si, juh, juh, si, me se susto Juh, un dia, si, juh, un dia, un dia, si, si, si Me levanto en la mañana, ya se me hizo tarde, se me hace que no voy a llegar Este dia a clase, llego a la parada del camion, y no veo a Daniel Digo, a cabrón, a donde se fue, este wey, me subo al camion, y voy rumbo a Platero Digo, no mames, a ver si me dejan entrar esos culeros, no me he cortado el pelo, no me importa Tienen como una puta semana, que me dijeron, me aburro que a cada rato me digan que me lo corte Pero ni hablar, como si hubiera algo que me importa, jaja, de lo que ellos me dicen nada Para mi, eso no es mas que pura cagada, salgo de clases y empiezo a caminar Con el Afri, con el Dani, yo me pongo a improvisar, primero empieza todo como un puto freestyle Después yo le termino tirando al wey, por eso llamo mi base está a todos lados Para que se ponga enfrente, lo dejamos bien cagado Un día, ya les dejo a Juan y a Lulises, preguntarles, le rompimos las narices Empieza a ser tarde, ya quiero hacer desmadre con mis amigos, con mis amigas y todos los que son de calle Ya se hace mas tarde, empezamos a ensayar el vals y el show, es la misma, es bailar Llega el frijol, un compa de ahí, anda la academia, remington en wey También llega el astro, un compa del sesite, llega la comadre y empieza el desquite Si, al fin de un día muy largo, casi llega a su fin, mas al rato al glam Yo me voy a ir, con el astro, con el Dani, con Graciela y con la Gabi Todos pisteando muy felices en la camioneta, de rol para todos es otra receta Si, si, eso te lo digo Si, antes es justo Un día de mi vida termina aquí hoy, encostada en mi cama, a punto de dormir Si, un día, si, un día, un día, si, 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 un día, un día